Desde el pueblo milenario Uruchipaya, con todas mis autoridades, y tenemos agendado con diferentes ministerios, unidad de proyecto, ministerio de rural y tierras, fondo indígena, medio ambiente, que es la cual tenemos con esos ministerios proyectos en cuanto a ser de acantarillado, tenemos puentes y también tenemos riegos tecnificados, que ya están para aprobar, solamente falta que nuestro presidente pueda fijar una fecha para firmar el convenio juntamente con los ministerios. Realmente mi pueblo espera que llegue nuestro presidente, de lo cual nosotros aquella vez hemos apoyado también, y seguimos nosotros apoyándole con ese proceso de cambio. Realmente es un orgullo que nos está extendiendo también la mano. Entonces, a eso hemos venido nosotros, yo creo que nos van a dar también las respuestas favorables, que ya fijaron la fecha, porque nosotros a eso venimos, porque la verdad a veces nos cuesta trasladar aquí, pero le agradecemos que nos extiende la mano y nos reciba las puertas abiertas. De ese lado estoy súper agradecida por nuestras autoridades.